Bienvenidos a una emisión más internacionales RNA. Es momento de conocer lo que está ocurriendo en el mundo y vamos a hacerlo iniciando con nuestros titulares. La Casa Blanca y el Congreso consideran la aplicación de sanciones a Turquía tras la ofensiva militar desplegada en el noreste de Siria. En Francia, bomberos protestaron ante los bajos salarios y las difíciles condiciones de trabajo. Tras el paso de uno de los peores tifones registrados en la historia de Japón, rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes. Iniciamos con el detalle de la información y es que continúa la tensión entre Siria y Turquía. El ejército sirio se desplegó a varias localidades en el norte del país, preparando un posible enfrentamiento con las fuerzas turcas. El ejército de Siria se desplegó a varias localidades en el norte del país el lunes, preparando un posible enfrentamiento con las fuerzas encabezadas por Turquía en la zona, en momentos en que los soldados de Estados Unidos se preparan para abandonar la región. Las fuerzas kurdas de Siria, que están aliadas con Estados Unidos, informaron que habían llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Bashar Assad para ayudarle a defenderse de la invasión de Turquía, que ingresó a su sexto día. El anuncio de un acuerdo entre los kurdos sirios y su gobierno es un cambio drástico en las alianzas, que se produjo después de que el presidente Donald Trump ordenó a todas las tropas estadounidenses retirarse de la zona de la frontera norte, donde la situación se descontrola con rapidez. La ofensiva turca ha causado el desplazamiento de al menos 130 mil personas, docenas de combatientes kurdos han muerto y muchos civiles han resultado heridos. Esta empleada del hospital de Teltamer lamentaba, ¿dónde están Naciones Unidas? Que vengan a ver la sangre de nuestros niños en el piso, ¿por qué no vienen? Nuestros niños ya no están, nuestras niñas ya no están y ya no tenemos fuerza. La movilización plantea un posible choque entre Turquía y Siria y alza el fantasma de un repunte del grupo extremista Estado Islámico, al tiempo que Estados Unidos renuncia a mantener su influencia en el norte de Siria ante el presidente Assad y su principal fuente de apoyo, Rusia. El combate también parece poner en peligro, si no es que poner fin por completo el breve experimento de autogobierno establecido por los kurdos de Siria desde que comenzó la guerra. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y la Casa Blanca y el Congreso consideran la aplicación de sanciones a Turquía tras la ofensiva militar desplegada en el norte de Siria. Estados Unidos sancionará al gobierno de Turquía por su ataque a las milicias kurdas en el noreste de Siria. Así lo dejó plasmado el presidente Donald Trump en un comunicado. La orden ejecutiva que emitirá el mandatario contemplará sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno turco, imponer aranceles del 50% al acero y paralizar inmediatamente las negociaciones entre los dos países con respecto a un acuerdo comercial de 100 mil millones de dólares. Paralelamente, en el Congreso, legisladores de ambos partidos redactan sanciones contra Turquía para actuar rápidamente, según el legislador republicano Lindsey Graham. Acabo de hablar con la presidenta Pelosi sobre la acción del Congreso sobre la incursión de Turquía en Siria. La presidenta apoya las sanciones bipartidistas contra los ultrajes de Turquía en Siria. Ella también cree que deberíamos mostrar apoyo a los aliados kurdos y está preocupada por el resurgimiento del Estado Islámico. La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, señaló que el Congreso debe tener un paquete de sanciones más fuerte que el que la Casa Blanca sugiere. La Unión Europea condenó por unanimidad el movimiento militar y pidió a los Estados miembros que dejaran de vender armas al gobierno turco. Según Naciones Unidas, al menos 130 mil personas ya se consideran desplazadas a cinco días de la reactivación del conflicto. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Siempre sobre este tema, las Naciones Unidas y sus socios continúan entregando suministros humanitarios a miles de personas desplazadas por la violencia en el norte de Siria. En medio de los continuos enfrentamientos en el norte de Siria y los inquietantes informes de que las ejecuciones extrajudiciales se han transmitido en línea, las Naciones Unidas y sus socios continúan entregando suministros humanitarios a miles de personas desplazadas por la violencia, subrayaron las agencias de la ONU. Al informar a los periodistas en Ginebra, Jensler, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, describió la situación de seguridad en el norte de Siria como altamente volátil, con informes continuos de ataques aéreos y ataques terrestres vinculados a la incursión militar de Turquía. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Cambiamos de información y es que Naciones Unidas apoya los diálogos de paz en Ecuador entre el gobierno del presidente Lenín Moreno y los diferentes grupos sociales que protagonizaron una jornada de protestas por varios días. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Fue anunciado por Arnaud Peral, el representante de la ONU en Ecuador, el acuerdo inicial entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tras la primera jornada de diálogos establecida, que le puso fin a 12 días de paro y protestas, proceso que sigue de cerca la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El secretario general llamó a todas las partes para que se comprometan a tener conversaciones inclusivas y significativas para trabajar de buena fe hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país. Mientras el proceso de diálogo continúa con la formación de una comisión de trabajo, Estefan Dujaric, el vocero del secretario general, reiteró el llamado a todas las partes a reducir las tensiones y los actos de violencia. La Voz de América consultó a Dujaric acerca de las denuncias de los representantes indígenas, acerca del uso de la fuerza y las violaciones de derechos humanos contra manifestantes, a lo que respondió. Tanto nosotros como la oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos hemos expresado nuestra preocupación por el uso de la fuerza y hemos pedido moderación. Nuestros colegas del equipo en el país están trabajando con la conferencia episcopal, tratando de asegurar que cualquier problema que se unja o llegue a surgir se aborden plenamente a través de medios políticos y pacíficos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Continuamos con más información. La Unión Europea aprobó un marco legal que le permitirá aplicar sanciones a funcionarios del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Funcionarios del gobierno podrían ser sancionados por la Unión Europea luego que este lunes el bloque de 28 países aprobará en Bruselas un marco legal que lo habilita para tomar medidas contra quienes consideren responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. Las sanciones no van a ir al país en general, sino van a ir a personas en específico. Incluso hubo en algún momento que una de las eurodiputadas que vino con los eurodiputados a inicio del año había señalado algunos nombres. Allá aparecían algunos miembros de la familia presidencial, algunos ministros, entre ellas estaba la ministra de Salud, pero eran como nombres que se habían barajado. José Antonio Peraza, quien es analista político, explicó a La Voz de América que las sanciones tienen dos vertientes. Uno es congelar activos de las personas que sean señaladas a sancionar. La otra es impedir el ingreso de estas personas a los países que son parte de la Unión Europea. Sin embargo, algunos funcionarios nicaragüenses, como el diputado Wilfredo Navarro, en repetidas ocasiones han insistido en que las sanciones no afectarán al gobierno. Como decía el presidente Maduro la otra vez, con las sanciones que les impusieron a Venezuela, las pueden hacer un rollito y que las lleven para donde quieran, porque en Nicaragua no van a tener ningún efecto, porque los nicaragüenses tenemos dignidad. En el marco del conflicto sociopolítico, al menos 12 funcionarios del gobierno nicaragüense han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Con esto hacemos nuestra primera pausa, pero al volver hay más información que seguir conociendo. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Autoridades mexicanas bloquearon el avance de una nueva caravana de migrantes que provienen de diferentes países. Ellos se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos. Tienes que venir a respetar las leyes también. La caravana estaba compuesta por alrededor de 2.000 centroamericanos, caribeños y africanos, quienes han permanecido en México por semanas o incluso meses. Sin embargo, ellos aseguran que no han logrado obtener los documentos para legalizar su permanencia o tránsito en ese país. La mayoría de estos inmigrantes salieron de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, y luego de caminar por horas hacia Estados Unidos, las autoridades mexicanas intervinieron. Se han dejado caminar durante 12 horas, más de 20 kilómetros desde el centro de Tapachula. Hasta aquí ya casi las inmediaciones de Uistla y les han agotado. Habían mujeres embarazadas, personas mayores, muchísimos niños. Lo que hemos podido presenciar en estos campos es una auténtica cacería humana. Desde junio, la administración Trump le impuso a México que contribuyera a frenar la llegada de inmigrantes a la frontera sur. De lo contrario, aplicaría un aumento de aranceles a sus productos. Yasmín López, Voz de América. Y las secuelas del incendio en el campamento de inmigrantes griegos son muchas. Las autoridades locales están pidiendo ayuda al Estado. Las autoridades locales están pidiendo ayuda al Estado griego después de que estallara un incendio en un campo superpoblado para solicitantes de asilo en la isla de Samos. Según los informes, el campamento albergaba a más de 4.000 personas, a pesar de estar diseñado para albergar unos cientos. La policía dijo que no estaba claro qué inició el incendio el lunes por la noche, cuando los residentes de los campamentos afganos y sirios se enfrentaron. Hacemos un llamado al Estado griego y al ministerio griego correspondiente para que procedan inmediatamente a la descongestión prometida de la isla, para no llorar vidas humanas, dijo el martes el alcalde de Samos del Este. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y el alto costo de la escasez de los productos básicos en Venezuela ha provocado que algunos ciudadanos viajen al menos 12 horas desde Caracas hasta Colombia para comprar alimentos, medicinas o artículos de higiene personal. Samuel se prepara para abordar este autobús que lo llevará durante 12 horas por carretera, desde Caracas, la capital venezolana, hasta San Cristóbal, al occidente del país, para luego cruzar el puente fronterizo hacia Cúcuta, Colombia y comprar lo que en Venezuela le es más costoso. Yo tengo una niña de ocho meses y lo que es los pañales, las toallitas húmedas, aquí está sumamente caro los pañales, el de paquete de 50 pañales estaba en un millón 300 mil, eso equivale como a 60 dólares y yo cambio allá a 60 dólares y me da para comprar tres bultos de 100 pañales. Dani hace por primera vez este trayecto, convencida de que comprando del otro lado de la frontera podrá ahorrar dinero aún teniendo que pagar el boleto de autobús. Voy a comprar pañales, más que todo. ¿Por qué no los compras en Caracas? Porque fuera salen más económicos que aquí. Además de pañales, hay otras cosas que prefieras comprar en Colombia. ¿Qué tal? Como los hicimos personales. ¿Por ejemplo? La pasta dental, el jabón de baño, jabón para lavar. Al menos 70 mil ciudadanos atraviesan caminando diariamente el puente Simón Bolívar, que conecta a ambos países, para quedarse en suelo colombiano, trabajar del otro lado de la frontera, o comprar medicamentos que en Venezuela no se consiguen, pues según la Federación Farmacéutica, la escasez de tratamientos es de 85%. La medicina accesible, lo que es los insumos médicos. La inflación en Venezuela es la más alta del mundo y cerró el mes pasado en 3.326%, según cálculos de la Asamblea Nacional, por lo que cada día productos y servicios aumentan sus costos. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha asegurado en repetidas ocasiones que revertirá estas cifras, con controles de precios que ha venido implementando desde 2013. Mientras tanto, venezolanos como Dani, Carlos y Samuel prefieren hacer este viaje de 12 horas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Continuamos en Venezuela, donde profesores, trabajadores y estudiantes rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, en la que se exige la convocatoria de nuevas elecciones en las autoridades universitarias. Tal como estaba previsto este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio. El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos. Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la universidad venezolana. El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo es inconstitucional, sino que es ilegítima. La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía. La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad. Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades, la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia. A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria y ha sido abandonada por la derecha fascista que la dirige. Álvaro Algarra, Oseamérica, Caracas. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Más de mil rescatistas trabajan en la búsqueda de sobrevivientes tras el paso de uno de los peores tifones registrados en la historia reciente de Japón. Ya ha dejado varios fallecidos. Al menos 56 muertos confirmados en Japón tras el paso del poderoso tifón Hagibis que dejó daños significativos. Este lugar solía ser el camino que usábamos para nuestro viaje diario. Akiko Fukasawa es una de miles de personas afectadas por Hagibis. Asumiko Saito se le inundó la casa. Fue muy aterrador. Me temblaba la rodilla. Meteorólogos confirmaron récords de lluvia en varias partes de Japón y es que al menos 20 ríos se desbordaron. ¿Dónde? De modo anujón. Fue un poco sorprendente, por supuesto, pero gracias al apoyo de los trabajadores y porque hemos estado realizando simulacros, logramos mantener la calma. Así reaccionó Isako Satake, de 87 años, a la situación. Ella añadió que el rezar la ayudó a mantenerse calmada. Leonardo Feldman, Voz de América. Y en Francia, bomberos protestaron ante los bajos salarios y las condiciones en las que ellos realizan sus trabajos. Tenemos el informe a continuación. Miles de bomberos franceses protestan por los bajos salarios y las difíciles condiciones de trabajo y dicen que quieren saber que cuentan con el apoyo del gobierno. La protesta del martes se produce dos semanas después de una protesta similar de la policía en las calles de París, Sosteniendo en alto bengalas, humeantes y vistiendo uniformes y cascos reflectantes, caminaron lentamente hacia la icónica Plaza República. Pierre, quien ha sido bombero durante 10 años en la ciudad de Nimes, dijo que siente que está trabajando al 200% sin respeto o sin los medios para hacer su trabajo correctamente. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y hay más información internacional en el siguiente resumen. El expresidente catalán, Carles Piedemann, se unió a una gran multitud de manifestantes independentistas mientras se reunían frente a la Comisión Europea en Bruselas el martes. Los manifestantes están enojados por una decisión de la Corte Suprema de España en condenar a 12 líderes separatistas por promover ilegalmente la independencia de la rica región de Cataluña y condenar a nueve de ellos a prisión. China confirma que seis ciudadanos murieron durante el tifón Hagibis cuando un barco de carga se hundió el sábado frente a la costa de Japón. Uno de los siete miembros de la tripulación china fue rescatado. Los otros seis murieron, dijo Gengshuan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores durante una conferencia de prensa regular el martes en Beijing. El secretario general de la OTAN, James Stolburn, dice que los combates en Siria son una preocupación para todos los miembros de la OTAN cuando se encuentra con el primer ministro Boris Johnson en Downing Street, expresó su preocupación por el impacto que la acción militar podría tener en la lucha contra el llamado Estado Islámico al que se refirió como Daesh. Este es un informe de Kelly Abrigo para la RNA. Así finalizamos esta entrega. Gracias por informarse con Internacionales RNA.